Cuántos de los que están aquí quieren un cambio de cómo han estado viviendo, levanten su mano Cuántos dicen hasta como estoy viviendo estoy bien pero quiero algo, quiero una transformación en mi vida De hecho yo estaba orando por la conferencia y le digo Señor cuando fue la última vez que tú tocaste mi vida y mi corazón Que yo puedo decir que fue un antes y un después y les digo algo me quedé pensando, me quedé pensando y decía Señor creo que ha pasado algún tiempo donde no puedo decir que realmente mi vida, siempre Dios hace cosas en mi vida y mi corazón Pero una transformación, cuántos de ustedes se acuerdan cuando aceptaron a Jesús en su corazón, levanten la mano Cuántos creen que fue algo radical, algo que te cambió para siempre, cuántos de aquí han ido a un encuentro, levanten la mano Los que han ido a un encuentro, wow mucha gente, yo me acuerdo el encuentro cuando yo fui Dios cambió mi vida, mi corazón Y ese si fue un antes y un después pero yo sé que hay mucha gente aquí, hay gente que hay líderes Y hay gente y yo te hago esta pregunta, cuando fue la última vez que realmente hubo un cambio en tu vida De un antes y un después, de un antes y un después y yo creo que estamos esperando ese cambio en nuestros corazones Y vemos cambios radicales pero yo creo que Dios quiere que nosotros también aprendamos a cambiar poco a poco A ser transformado en el día a día y una vez más te hago esta pregunta, cuando fue la última vez que fuiste transformado Romanos 12.2 dice esto, escuchen no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta Dice dejen, diga esto tengo que dejar que Dios me transforme Aquí dice dejen que la palabra de Dios les transforme En 2 Corintios 3.18 dice lo siguiente, dice vamos de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria Y tengo algo para ustedes antes de empezar esta prédica, tus mejores días están al frente tuyo Los mayores milagros están por venir, ese amén estuvo súper flojo Tus mayores milagros están por venir, cuántos tienen fe en este día amén Tus mejores milagros, la obra del Señor, la más grande está por venir Pero la última que quería decirte es tu relación con Dios va a mejorar más que nunca Otra porque parece que, cuántos aman a Dios con todo su corazón Cuántos quieren tener una relación con Él como nunca antes han tenido Hoy vengo a decirte este es el día que tú vas a mejorar tu relación con Dios como nunca antes Yo lo creo por ti como nunca antes Porque Dios te ama y porque Dios quiere transformar tu vida y quiere transformar tu corazón Segunda de Corintios 5.17 dice lo siguiente Dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona En una nueva criatura, las cosas viejas dice otra versión La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado Cuántos pueden decir que después de esta conferencia una nueva vida ha comenzado Tres personas, cuántos dicen que después de esta conferencia algo nuevo va a pasar en tu vida Amén, pueden subir un poquito el volumen por favor Ahora esto significa dice la palabra de Dios que eres una persona nueva Dice la vida antigua ha pasado, todo es nuevo Mientras yo leía este versículo hay cosas que Dios me hablaba y de esto vamos a conversar hoy día Dice otra, otra versión dice de modo que aquel que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo y vamos a analizar esto Vamos a hablar ciertas cosas que tienen que ver con transformación Lo primero que necesitamos para ser transformados Que yo creo que Dios me habló hoy día es tomar una decisión Dirá que está a su lado tomar una decisión Al del otro lado dile tomar una decisión Transformación requiere una decisión Cuántos de ustedes han dicho el lunes hago dieta Levante la mano, el lunes hago dieta Bueno aquí con jóvenes de esos nacen en mi dieta Pero ya cuando vas pasando a los 30 ya dices de lunes hago dieta A los 18 de lunes me pego la pizza Pero la verdad es esta La verdad es que nosotros queremos que el Señor haga algo en nuestras vidas Pero requiere una decisión Y es tan fácil esto pero nos demoramos tanto en tomar decisiones Nos demoramos tanto en tomar decisiones ¿Cuántos de ustedes vieron el chavo alguna vez? Levante la mano, el chavo si o no Y se acuerdan y decían si puedo, si puedo Y hasta que se morían de las vidas y decían ya hazlo Y yo creo que muchos de ustedes hay decisiones que tienes que tomar Y sabes que tienes que tomarla pero no quieres tomarla aún Si me explico y no tomas esas decisiones que son muy importantes en tu vida Hay cosas que están pasando en tu vida y no tomas la decisión Otra cosa tenemos que lanzarnos nosotros en fe Pero yo me ponía a pensar por qué no tomamos estas decisiones Por qué no estamos tomando estas decisiones en nuestras vidas Y la primera cosa que el Señor me habló es por temor ¿Cuántos empezaron una vez algo y les fue tan mal que dijeron ya no quiero? Justo lo que decía el pastor Dani también Esos que empezaron en una relación y dicen me fue mal No todos los hombres son un asco Todos, todos, vos también Y las mujeres, todos, todos estoy decepcionado de la vida Entonces no quiero empezar nada Hay gente que empezó su célula Y empezó la célula como yo empecé la célula Y llega y dice Señor voy a orar que me vengan 15 mil personas a la célula Y medio, medio te llega uno Entonces llega uno y a la siguiente semana no hay nadie Y dices yo no sirvo para esto Yo no sirvo para esto Y dejas, y dejas a un lado lo que el Señor te ha llamado a hacer Pero yo quiero, yo quiero ilustrarles algo Y quiero que venga por favor mi hermano el Alfredo y el Enin David y Goliat hablemos de temor A ver mírenme por favor hablemos de temor El uno era pequeño No sé cuánto me dice Cuánto me dice no tengo la menor idea Y el otro era un grandulón Sí, fresco nomás Pero medía tres metros Medía tres metros Y él tenía temor Pero a mí me encantó algo Él llega al frente de batalla Cuántos te están enfrentando algo en sus vidas Levante la mano Que necesitas un cambio Cuántos están pasando por problemas en su familia Y necesitas un cambio ya Ok Cuántos están pasando por problemas emocionales Y necesitas una transformación ya Levante la mano Cuántos quieren hacer algo para Dios Y necesitas una transformación ya Levante la mano Ok Yo sé que todos los días Viene Goliat y te dice No puedes Es imposible Te falta esto, te falta esto, te falta esto Esto intentaste y no lo pudiste hacer No te sirvió de nada Y qué le pasa a David Va David Y llega Estaba todo el ejército de Israel Y él llegaba todos los días Y decía a ver quién de ustedes A ver quién de ustedes soldados Vine y me enfrenta a mí Y todos anda vos No, no anda vos Está grandote No, no anda Oye miedoso Vos también pues Vamos los dos No, no Dile al otro Nadie quería ir Nadie quería pelear Y este todos los días Goliat era un alevoso Dice que les insultaba Y les decía Ustedes mediocres No me enfrentan A ver háganse un montón Vengan los 30 Peleen contra mí Y no querían Y viene David Que quiero que sepas algo Dice la Biblia Que él era bien hermoso Amén Gracias Ok Que era bien hermoso Que tenía un aspecto físico Bien, bien chévere Y tenía cara de guau Cara de niño Entonces llega Llega David Y a traer panes A sus hermanos A darles de comer A los hermanos Y llega a darles panes A los hermanos Y los hermanos Y justo viene Goliat Y dice ¿Quién es esa bestia? ¿Quién es ese grandulón Que viene acá A tratar de enfrentarme A mí Y a todos ustedes ¿Quién es él? Y los hermanos dicen Cállate ve enano orgulloso Eso dice la Biblia Ve cállate Vos quién te crees Tú ya más De qué cara de niña Y quieres aquí pelear ¿Qué te pasa? Vele al otro Una zaga así Del Goliat Pero algo que pasa Es que viene David Le queda viendo a Goliat Y le dice lo siguiente Le dice Hoy voy a cortar tu cabeza Les hago una pregunta ¿Creen ustedes Que David tenía miedo? Yo creo que sí Hay los espiritualoides No, no Él no tenía miedo Él ya sabía el futuro ¡Mentira! Era un grandote Con un espadote Y dice Tengo miedo Dice pero Al mismo tiempo Tomo la decisión De seguir a Cristo Tomo la decisión De creerle A Dios Y ese instante Yo quiero que sepan Este niño Lenín, no Este niño Que era un pastor De ovejas Que cantaba Canciones Que por ahí Mató un león Y nadie lo supo Mató un oso Y nadie lo supo Él Ese día Al frente De todo el ejército Le tira Una piedra Le mata Goliat Y al frente De todos Su vida Fue transformada Para siempre Otra vez Su vida Fue transformada Para siempre Todo el mundo Dijo Ese ya no es Del niño Que canta Canciones bonitas Ese es Del hombre Ese es Del hombre Que cortó La cabeza Del gigante Y les digo Algo a ustedes No importa Cuál es tu nombre Hoy Tu nombre Va a ser cambiado Transformado Y tal vez Eras El que siempre Quiso Y nunca hizo El chapulín Si puedo Pastor Servirle al Señor Si puedo Abrir célula Si puedo Tener una familia Y nada de eso Tienes Porque lo primero Que tenemos que hacer Para que haya una transformación Es tomar Una decisión Ya que está a su lado Toma La decisión Gracias Vamos a darles Un aplauso fuerte Por favor A ellos Una gran transformación Está atrás De una gran decisión Una gran transformación Está atrás De una gran decisión Decisiones grandes Producen Transformaciones Grandes Algunos tienen Esta zona Están en una zona De confort Están en esta zona De confort Y dicen No yo no quiero Tomar una decisión Porque pastor Gracias Pero yo estoy bien Estoy tranquilo Y le preguntas ¿Qué ha pasado En tu vida? He leído un libro He plantado un árbol Los domingos Los domingos Con la familia Vemos Stranger Things Y estamos Y eso es normal Mi vida normal No pasa nada Cuando Dios Tiene un llamado Gigante Para tu vida Otra vez Dios tiene un llamado Gigante Para tu vida Pero estás En una zona De confort Y dices No es que Es que si yo me meto Esto de las células Eso va a requerir Trabajo De mi parte Todo lo bueno En la vida Requiere trabajo ¿Cuántos casados Hay aquí? Levanten la mano Todo lo bueno En la vida Requiere Trabajo Yo no conozco El hombre Que no se ganó La mujer Y si no te ganaste Es un problema Bien grande Porque tú Le enamoraste Trabajaste ¿Por qué? Porque vale la pena Hacer lo que sea Por la persona Que amas Entonces hay cosas En tu vida Escucha que estás En una zona De confort Y quieres Transformación En tu vida Pero no estás Dispuesto a tomar La decisión De salir De esa zona De confort Tal vez Algunos de ustedes Están El día de ayer Dijeron Ya no soy víctima Ahora soy Responsable Bravísimo En el Facebook Ya no soy víctima Ahora soy responsable Ok ¿Responsable De qué? De lo malo Que me tocó No Eres responsable De hacer los cambios En tu vida Para que llegues Donde Dios Quiere que tú llegues ¿Cuántos dicen Amén? No es para que Solo digas Oye ¿Y qué te habló El Señor? Que soy responsable ¿De qué? De todo ¿Responsable de qué? De todo No Tal vez estás En una zona De confort El lunes Tienes que empezar A tomar decisiones No el lunes Hoy Hoy tienes que tomar Decisiones Y decir Hay cosas que he estado Ya por mucho tiempo Vacilando Por mucho tiempo Haciendo cosas Que no tengo que hacer Ok Hoy decido Y ahí empieza Tu transformación Por eso dice La palabra de Dios Si tú aceptas A Jesús Como tu Señor Y tu Salvador Es el primer paso De una transformación No es tu transformación Es el primer paso De una transformación Yo me acuerdo Cuando Dios me sacó De mi zona De confort Fue algo increíble Tú me ves ahora Dirigiendo la alabanza Y me ves Cantando al Señor Y todo eso Pero Y el pastor Dani se va a recordar De esto Pero antes De que yo dirija La alabanza Hubo muchos otros Líderes de alabanza Hasta que yo sea El pastor de la alabanza Y me acuerdo Que un día miércoles Justo miércoles Estábamos ahí Y había El líder de la alabanza Que se llamaba Daniel Se llamaba Daniel Daniel Saavedra Y el otro Que le podía reemplazar Era el hermano Del pastor Dani Alex Serrano Y el otro Que le podía reemplazar Era otra persona Que no me acuerdo Y eran tres No había más Y el pastor David Era el que dirigía La reunión Entonces viene El pastor David Y dice Ok ¿Cuál es el líder De alabanza? El Daniel Tuvo un problema Gigante No pudo llegar El Alex Tuvo un problema Gigante No pudo llegar El tercero No pudo llegar Y estaba solo yo Y viene el pastor Rolando Y le dice Pastor David No hay quien dirija La alabanza Solo hay un joven Ahí Que se llama Jeffrey Y el pastor David Le dice Pero no es ese El que toca el piano Y le dice Si ¿Y sabrás cantar? Que yo no cantaba Yo solo tocaba el piano Y llegué ese día Miércoles Y ese fue el día Que Dios me sacó De mi zona de confort Porque yo era feliz Tocando el piano No cantaba Era feliz Haciendo los arreglos Y ese día Me dijeron Jeffrey No solo vas a cantar Vas a dirigir la alabanza Y yo Y el Danny No está Y el Alex No está Y el otro Que no me acuerdo Tampoco Y les cuento Porque los que me conocen Yo era súper tímido Entonces me voy a vomitar Yo veo que algunos Son tan cacheros En lo que hacen Dirigen la alabanza Pero con todo Predican con todo Yo era al revés Yo era súper tímido Yo en las fiestas De niño Dicían Ve que lindo No hace nada Así era yo Muévele Muévele Si es real O sea Era tímido Ese era yo Y la cosa es esta Ese día me tocó Y me voy a vomitar Y me vomitaba Y decía Dios mío El pastor David Va a estar ahí Todos los líderes Porque las reuniones De miércoles Antes eran lo máximo No había células Había las reuniones De miércoles Entonces éramos ahí Y me toca dirigir La alabanza Y ya voy al piano Ya bien limpiadita La boca Y otra vez a vomitar Dios sabe que no miento Tres veces lo hice Y ya el culto empezaba Y el pastor David Baja y dice Entonces tú vas a Dirigir la alabanza Ok Y yo como sí Esa fue la tercera vez Que fui a vomitar Literal Estaba en el baño Y era Cualquiera que entraba ¿Qué le pasa? Era los nervios Y me acuerdo Que empecé Esa reunión De miércoles así Si le pueden hacer Un zoom Acá Empecé así Y dije Buenas noches Por favor Diga Que está a su lado Todo va a estar bien Era Dios les ama Y todo Y vamos a la primera canción Eso no es lo más chistoso Que es que todo el rato Dirigir la alabanza Con los ojos cerrados Se acaba el culto Y viene el pastor David Y le dice Me dice Mijito Yo quiero que tú dirijas El domingo El domingo en la mañana Esa fue la cuarta vez Que vomité No mentira No ya no La cosa es que Dice quiero que dirijas La alabanza Y el domingo Fue la primera vez Que dirigí un domingo La alabanza Y Pero eso no es la historia Escúcheme Antes de que aplaudan Ahí si van a aplaudir Termino Y se acerca una señora Donde el pastor David Y le dice Pastor Que lindo Que dirigió Hoy día la alabanza Le ama al Señor Y cieguito Es que llora O sea Lo que ustedes ven Hoy día Es una prueba De que Dios existe ¿Cuántos creen Que si Dios lo hizo por mí Lo puede hacer por ti? Amén Dale un aplauso al Señor Hoy es el día Que tomas Una decisión La segunda cosa Que necesitamos Para que haya transformación No es solo una decisión Si no tenemos Que dejar atrás El pasado No podemos ir adelante Y ser transformados Si dejamos atrás El pasado Sin dejar atrás El pasado Filipenses 3.13 Dice No amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro Únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo La mirada En lo que tengo Por delante Avanzo hasta llegar Al final de la carrera Para recibir El premio celestial Al cual Dios Nos llama Por medio de Cristo Jesús Esto es Filipenses 3.13 Dice Pongo mis ojos Hacia lo que está Al frente Pablo decía Pongo mis ojos Pongo mi mirada Mi atención Hacia el frente Y saben que Mucha gente No es transformada Porque sigue pensando En lo de atrás Sigue pensando En el pasado Es que antes Orábamos así Es que antes El líder era así Y es que antes En la iglesia Hacíamos esto Y es que antes Escucha eso El antes Está allá atrás Y no puedes hacer Nada para cambiarlo ¿Cuántos quisieran Tener el DeLorean Irse al pasado Como volver al futuro Y cambiar el pasado Tengo una mala noticia Para ti No hay como No puedes volver Como los Avengers No puedes ir al pasado Y cambiar las cosas Para que el mundo Se salve Ya pasó Lo que sí puedes hacer Es lo que decía ayer Andrés Despique Lo que sí puedes hacer Es que vas a hacer Con tu futuro ¿Y cuántos saben Que su futuro es grande? ¿Cuántos dicen amén? Amén Entonces Tienes Si quieres una transformación Tienes que dejar Atrás tu pasado ¿Cuántos de ustedes De los que están aquí Han dicho esto? Es que antes Mi relación con Dios Era mucho más potente Levante la mano Yo sí quiero Quiero ver esto Wow Otra vez Levante la mano Wow la honestidad Gracias Señor Gracias Señor por eso Y dice yo me acuerdo Cuando recién acepté al Señor Era mi primer amor ¿Has escuchado las historias Del primer amor En el cristianismo? Que viste yo amaba al Señor Yo leía la Biblia 15 veces todos los días Ahora te tienen que pegar Para que leas la Biblia Yo oraba Y nadie me paraba Para orar Y seamos honestos Has dejado de leer la Biblia Has dejado de orar Has dejado de estar Apasionado por Dios ¿Cuándo fue la última vez Que lloraste En la presencia de Dios? ¿Qué es eso? Y no me digas ayer Porque ayer lloramos todos O sea Es importante eso Es importante dejar Que Dios haga Este cambio No mires Hacia atrás La Biblia dice esto Diga no voy a retroceder Fuerte No voy a retroceder La Biblia dice En Hebreos 10.38 Más Tu mayor transformación No está atrás Está adelante Otra vez Tu mayor transformación No está En tu pasado Está en tu futuro Tus mejores días Están por venir Los mayores Y mejores encuentros Con Dios Están por venir Si a mí me dijeran eso Yo estuviera saltando Si yo creería Que mañana voy a tener Una mejor relación Con Dios Con la persona Que más amo En mi vida No podría expresar Mi amor Y te digo hoy día Tus mejores días De tu relación Con Dios Están por delante Cuántos dicen amén Tercera cosa Tercera cosa Que es importante Que tenemos que entender Para ser transformados Es que necesitamos Escucha esto La ayuda de Dios Quiero contarte esto rápido La historia de Jacob La historia de Jacob Es algo increíble Sabes lo que significa Jacob Significa sostenido Por el talón Y lo que pasa Es que su hermano mayor Los dos nacieron Al mismo tiempo Su hermano mayor sale Y él estaba cogido Del talón de su hermano Y salen los dos así Imagínate eso Sale el primero Esaú Y sale el otro Cogido del talón Y sabes que nombre le ponen Sostenido del talón Hasta que nombre Sostenido del talón Clases Sostenido del talón Ven a ayudar en la casa Salma era ¿Por qué? Y él siempre quería Escucha esto Él siempre quería Tener el primer lugar De hecho Todos saben la historia De cómo le roba La bendición Esaú Él siempre quería Tener el primer lugar Lo increíble Escucha esto Es que él se encuentra Con un ángel Que es Jesús Y tiene una pelea Con él después Rápidamente Te voy a decir La historia de Jacob Le pasa eso Va donde su tío Labán Se enamora de una chica Que se llamaba Raquel Y tiene que trabajar Siete años Para estar con ella Esa fue lo que propusieron Y a los siete años El papá le da a Lea Bailando con la fea Porque dice que Lea No era tan guapa Como Raquel Y le da a Lea Y después de eso Otros siete años Y ahí estuvo Raquel ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Catorce años Y le pasa eso Y tiene grandes problemas Y después se encuentra con Dios Y tienen una batalla Entre los dos Y él le toca Le toca su pierna Si me explico Y él queda Él queda así Para siempre Y le dice Hoy cambio tu nombre A Israel Y esta es la transformación Que Dios quiere hacer contigo ¿Por qué? Porque cuando pedimos ayuda a Dios Mira, mira como le cambia El nombre de Dios Yo no había Yo no había sabido esto Pero ¿Sabes lo que significa Israel en esta historia? Significa esto Jacob sostenido por el talón Israel El que pelea Junto a Dios No el que pelea con Dios El que pelea Junto a Dios El día que su nombre fue transformado Fue el día que él dejó de pelear solo Fue el día que él empezó a pelear Junto a Dios Dijo Dios Ya he peleado muchos años yo solo Me ha ido pésimo La embarré Me ha ido de mal En peor Pero este día Y él estaba peleando con el ángel Y yo imagino que le gritaba Le decía Señor ya Ya quiero un cambio en mi vida Todo me va mal Me persigue mi hermano Me odia mi familia Con la persona que me enamoré Y me terminé enamorando de la otra Un relajo Y le dice Dios necesito que transformes hoy mi vida Y Dios le dice ok Le toca Se queda en el suelo Le queda viendo a Dios Y Dios le dice lo siguiente Le dice Desde hoy Ya no eres El sostenido del telón Desde hoy Tú eres El que pelea Conmigo Junto a mí Y quiero terminar con esto Es la cuarta Tu identidad Necesitamos para transformación Lo primero que les dije Una decisión Dejar atrás del pasado La ayuda de Dios Y necesitas Tu identidad Tener bien puesta Tu identidad Una identidad correcta Como jóvenes Escuchen esto Estamos peleando En el espíritu Por gente que no sabe Cuál es su identidad Ya no saben Si son hombres O son mujeres Hay una Y hay transformaciones Pero malas El otro día Una transformación Quiero contarte Hay una chica Que se cree dragón Dragón Y se transformó En un dragón Se cortó la lengua Se puso cosas aquí Y parece Parece un dragón Pero es un dragón No ¿Por qué se transformó? Por falta de identidad Y cuando tenemos Una correcta identidad Somos transformados De una manera correcta Es importante Que sepas Cuál es tu identidad Y si No lo podemos negar Estamos viviendo Jóvenes En una generación Donde los jóvenes No saben Cuál es su identidad Porque no saben Cuál es su identidad Entonces toman Esto es lo que te dice Ahora el mundo Sé quien tú quieras ser Entonces si el día de mañana Quieres ser una Un lunar Eso eres ¿Cuál es el espejo? Póngala acá por favor ¿Cuál es el espejo? Con el cual tú estás Viendo tu vida ¿Cuál es el espejo? El espejo El espejo en el cual Tú te ves Puede ser Algunos de ustedes Se miran al espejo Y se creen más Qué bestia Qué papi que soy ¿No? Wow No hay nadie Mejor que yo Escucha esto Hay mucho orgullo También ¿Qué te crees? Ya está a tu lado ¿Qué te crees? Ya está a tu lado Hay otros que se miran Escucha esto Que se miran al espejo Porque siempre hablamos De los defectos Pero no hablamos Del otro Porque siempre he escuchado Y muchas prédicas Es como Sí tal vez te fue mal En la vida Tal vez esto de acá Pero yo también Conozco gente Que más bien es como Qué bestia No hay nadie mejor que yo O sea es la mamá De Tarzán Yo soy el papá Se cree en la divina papaya Literal ¿No? Pero también hay gente Que se mira al espejo Y dice Qué bestia Qué cucaracha Soy lo peor Y escucha esto Cómo tú te ves Define tu transformación Cómo tú te ves Porque si tú te ves mal Te transformas En una persona Que hace las cosas mal Pero si tú te miras bien Escucha Y correctamente Entonces tú te transformas En una persona Que hace las cosas bien Y correctamente Porque como tú te ves Escucha Cómo tú te ves Define el nivel De tu transformación Otra vez El nivel de cómo tú te ves Define el nivel De tu transformación Escucha Y esto es verdad Y esto es verdad No estoy juzgando Hay gente como yo Que es un hombre Y se mira al espejo Y dice Soy una mujer No eres una mujer Eres un hombre O hay mujeres Que se miran al espejo Y dicen Soy un hombre Y esas transformaciones Es lo que el diablo Quiere que haya Y no sólo hablo Hablo del sexo En general Otras cosas Hay gente que se mira Como los amigos Les ven Y dicen No yo quiero agradar A mis amigos Y empiezan a cambiar ¿Cuántos de ustedes Han visto gente Que cambia Por gente Con quien se lleva Se transforma Se empiezan a llevar Con tal persona Y les ves Que empieza a cambiar Algunos para bien Otros para mal ¿Por qué? Porque a veces El espejo de tu vida Son tus amigos Y lo que ellos te dicen Es todo lo que te importa O lo que no te dicen ¿Cuál es el espejo De mi vida entonces? Algunos El espejo de su vida Escucha esto El espejo de tu vida Es lo que Una persona En el área romántica Te dijo ¿Y vos por qué Me dejaste? Porque eres lo peor Que existe en la tierra Y vos te miras En el espejo Y dices Está cierto ¿Cuánta gente Vive hasta ahora Con sentimiento De culpa Porque eso es lo único Que ve en el espejo Las palabras Que ese hombre O esa mujer Le dijeron ¿Cuál es? ¿Cuál debe ser Entonces jóvenes Nuestro espejo? ¿Cuál debe ser Nuestro espejo? La palabra De Dios Escúcheme La palabra De Dios Tiene que ser Tu espejo Entonces Tú ves aquí Dices ¿Qué es lo que La palabra De Dios Dice? Yo quiero decirles algo Yo en el 2009 Tuve cáncer Y yo veía En las radiografías Vería un tumor En la mitad De mi cuerpo Que me iba a matar Y yo veía En el espejo Y yo decía Gracias a Dios Dije Mi espejo Es la palabra Y ahí decía En el espejo De la palabra Decía Tú eres sano Jeffrey Y yo dije Soy sano Y aquí estoy Once años Después sano Porque el espejo Fue la palabra De Dios El espejo En tu vida Tiene que ser La palabra De Dios ¿Cuál es el espejo En el que tú Te estás viendo? Escucha esto ¿Sabes lo que este espejo Dice? Mírenme bien ¿Cuántos están Emocionados por esto? ¿Sabes lo que este espejo Dice que tú eres? Tú eres santo Redimido Perdonado Aceptado Nación santa Real sacerdocio Próspero Sano Libre Hijo Eso es lo que este espejo Dice de ti Empieza a caminar Transformado Por lo que este espejo Dice de ti Pastor yo necesito Para eso un versículo Ok toma Segunda de Corintios 3 18 Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Como en un Espejo La gloria del Señor Somos Fuerte Somos 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 De gloria En gloria En la misma Imagen Como por El Espíritu Del Señor ¿Qué es lo que este espejo Dice de ti? Es la palabra De Dios Ya no te veas A ti mismo Mírate a través De la palabra De Dios Y eso Escucha Créeme Eso es lo que Más transformación Va a traer A tu vida Entonces el día De mañana Te dejan De tu trabajo Y ya no tienes Trabajo Y vas a este espejo Y este espejo Dice Jehová Es Jehová Jiré Mi proveedor Entonces no importa Dios va a cuidar De mí El día de mañana Te dicen ¿Sabes qué? Tú tienes cáncer Tú vas a este espejo Y dices No pero la palabra De Dios Dice Que por las llagas De Jesús Yo fui sano No importa cuánto Prediquemos de transformación Porque lo único Que te transforma Es la palabra De Dios